El botones, vamos con el botones 10 Oye, yo quisiera ser vos por ese botón Mira, te imaginas cuántas cosas se temer Piensa, nada más lo interesante que me sé Cuando tenga una linda reina lo que hay que hacer Que sube, que sube las maletas No me quiera, obrele la puerta Vete, 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 vete Vete, 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 vete Pasa lo que pasa en la otra forma Váganle que vaga la patina Tengo lo mejor, tengo lo mejor Cuando viene la propina ¡Ay! ¡Los malditos amigos, vengan! Oye, yo quisiera ser vos por ese hotel Mira, te imaginas cuántas cosas se temer Piensa, nada más lo interesante que me sé Cuando tenga una linda reina lo que hay que hacer Que sube, que sube las maletas Abrele que, abrele la puerta Deje, 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 pa' que Nuestra lucha de todo el hospedaje Pasa lo que pasa en la segunda Pasa lo que pasa en la segunda Pasa lo que va a la patina Tengo lo mejor, tengo lo mejor Cuando viene la propina ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!